Sicarios en motocicleta asesinaron de cuatro balas a un hombre dentro de su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias del municipio de El Copeí. Ante estos hechos de violencia, la administración municipal y las fuerzas militares organizaron un consejo de seguridad. Se han presentado tres sucesos, uno de ellos en zona rural, dos en zona urbana. Dos tienen relación, uno no tiene relación. En este último caso ya también tenemos una investigación avanzada y que nos permite poder ya inducir la investigación hacia donde apunta. Estamos completamente de acuerdo con alerta, ya hemos tomado las acciones preventivas precisamente relacionadas con el corregimiento de Chimila. En estos momentos tenemos una comisión de inteligencia, una comisión de policía judicial. También tenemos allá presente una suma adicional de policías que nos van a ayudar a prevenir estos hechos. Ya se hicieron las coordinaciones desde ayer con el Ejército Nacional y hoy estaremos presentes en el municipio de El Copeí con el señor secretario de Gobierno para complementar un consejo de seguridad. La nueva víctima de sicariato respondía al nombre de Clodomiro Yacy Roble Orozco, de 45 años, natural de Bailupar, conocido como Yor, quien al momento de estar en dicha vivienda llegaron dos sicarios en moto. Uno de ellos se bajó, lo llamó por su apodo y le disparó en repetidas ocasiones. Donde este sujeto, conocido con el alias de John, este sujeto lo más seguro es que está implicado en uno de los homicidios que se ha presentado también en este municipio. Es parte de la investigación, pero lo que sí quiero poner de relevancia era una persona que tenía significativos antecedentes judiciales. Ya tenía antecedentes por homicidios, por amenazas, por lesiones personales, tenía detención domiciliaria y era una persona que estaba causándonos también daño en este municipio. Sin embargo, repito, es parte de la investigación, es una vida, nosotros eso lo tenemos claro. Lo importante es que estas personas con esa detención domiciliaria cambiaran su actitud y cambiaran su proceder, pero lamentablemente siguen delinquiendo. Al barrio Las Delicias de esa localidad llegaron peritos judiciales quienes hicieron posible la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal para la necropsia de rigor.